La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Subiendo al Monte Calvario hasta su muerte en la Cruz Amor mío, mi corazón no soporta más Apenas ves que se te presenta la Cruz La abrazas y te la pones sobre los hombros Oh Jesús, quiero cubrir toda la Cruz con mis te amo Te bendigo, te adoro Y pedirte que en virtud de ella Todas tus penas les lleven a las criaturas La virtud de tu fía divino Y las dispongan a recibir tu dominio Quiero gritar en cada pena que sufres En cada gota de tu sangre En cada caída En cada empujón que recibes Venga el reino de tu voluntad divina Agonizante Jesús mío Pisoteado y arrastrado Llegas hasta el Monte Calvario Te despojan de tus vestiduras Te extienden sobre la Cruz Y con espasmos inauditos Te crucifican Mi te amo corre sobre tus miembros despedazados En tus huesos dislocados En las perforaciones de los clavos Imprimiendo mi te amo en todas tus penas Te pido, amor mío Que nos despojes de todo lo que le impide reinar A tu divina voluntad en nuestros corazones Crucificado Jesús mío Tu agonizas entre atroces espasmos sobre la Cruz Mi te amo selle cada uno de tus espasmos Las dolorosas estrechezas que sufre tu corazón Las llamas que lo devoran Te sea de refrigerio Extinga tu sed ardiente Y selle todas las palabras que pronunciaste sobre la Cruz Y recibiendo en mi te amo Tu último respiro Te suplico que por las penas desgarradoras Que sufriste sobre la Cruz Nos des un ardiente deseo de vivir en tu voluntad Con tu muerte Donale la muerte a nuestra voluntad humana Para que triunfante y victorioso Se extienda sobre todo el género humano Y reine como en el cielo Así en la tierra Te suplico que por las penas desgarradoras 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 Gracias por ver el video.